Las 7 mejores pick-up chinas en 2021 Hemos hecho ya un video sobre las mejores pick-up medianas y en diésel para el 2021, pero decidimos no introducir una pick-up china en ese top, lo cual por cierto te invito a ver, por el motivo que considero que se merecen su propio espacio en la categoría, no siendo tan necesario decir que son mejores o peores, simplemente son pick-up chinas que indiscutiblemente dan de qué hablar y tienen sus puntos positivos y negativos, así que cualquier crítica las puedes dejar en los comentarios y con gusto debatiremos al respecto. Número 7. Jack T8 Este pick-up chino destaca por su diseño y equipamiento, pero tiene en contra nivel de potencia y capacidad de carga, el motor es un turbodiesel 2 litros con 134 caballos de fuerza y 320 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 6 velocidades, con opciones 4x2 y 4x4, Jack ofrece dos niveles de equipamiento, con luces en on, aire acondicionado, sistema de audio con bluetooth, vidrios y espejos eléctricos, control crucero, sensor de retroceso, neblineros y entre otros, las dimensiones son interesantes, pero sobre todo destaca la distancia entre ejes de 3.09 metros, sin contar que igualmente tiene buenos ángulos de entrada y salida, por eso Jack T8 eres nuestro número 7. Número 6. GMC Vigos Se construye sobre una plataforma propia, ofreciendo versiones 4x2 y 4x4, espacio para 5 pasajeros, capacidad de carga de 800 kilos y un buen nivel de equipamiento, se vende en dos versiones, diferenciadas por la tracción, ambas impulsadas por el motor Ford Puma turbodiesel de 2.4 litros que derroga 140 caballos de fuerza y 310 Nm de torque, su propuesta de equipamiento incluye llantas de selección de 16 pulgadas y algunos otros datos como pantalla touch de 9 pulgadas con conexión bluetooth, en el ámbito de seguridad presenta frenos ABS con reparto electrónico, doble airbag y movilizador anti robo, alarma y anclajes insofix, a favor entonces tiene su nivel de equipamiento y precio asequible mientras que en contra tiene un diseño exterior no tan agradable y además la calidad percibida no es la mejor, sin embargo se queda en el top 6 por ser relativamente confiable en cuanto a su motor, número 5 ZX Auto Terralord, se ofrece con un motor turbodiesel de 2.5 litros licenciado por Isuzu, entonces ya tenemos una idea que trae en calidad no, ese motor nos entrega 134 caballos y 350 Nm de par, asociado a una caja manual de 6 cambios o automática también de 6, estando la opción de tracción simple o total con reductora, la Terralord carga hasta 880 kilos, se ofrece en tres versiones 4x2 y otras tres que son 4x4, con tres niveles de equipamiento, Elite, DLX y Lux, el doble airbag, los frenos ABS, los sensores de retroceso, el aire acondicionado, vidrios y espejos eléctricos, así como las llantas Aro 17 van de serie, a favor tiene un diseño agresivo, oferta variada y por supuesto el motor de origen Isuzu o al menos revisado por estos, mientras que en contra tiene una calidad que realmente creo que puede ser mejor, una capacidad de carga que es más o menos buena y una potencia de motor un poquito baja para su peso, pero aún así sorprende bastante, saca la talla y se queda en el puesto número 5, número 4 Maxus T60, es la gran vendetta entre las camionetas medianas del origen, se vio en algunos países a mediados de 2017, ha sido un éxito gracias a su potente motor y su gran capacidad de carga, la Maxus T60 tiene las medidas que estás viendo en pantalla, la caja de carga permite cargar solo 800 kilogramos, siendo menor incluso que el top anterior y cuenta con un despeje al piso de 215 mm, está disponible con un motor turbodiesel de 4 cilindros y 2.8 litros desarrollando 147 caballos de fuerza y 360 Nm de par, asociado a una caja mecánica o automática de 6 velocidades, con tracción trasera y opción de tracción 4x4, reductora y diferencial trasero LCD, tres niveles de equipamiento, opciones de carrocería de cabina simple y un sólido estándar destacan entre sus atributos, a su favor vemos un andar sólido y consistente, buen diseño exterior y una capacidad del motor bastante buena, sin embargo su punto en contra ya te lo dije, la capacidad de carga. Número 3, Wingull 7, esta pick-up china tiene mucho potencial por ser además top en venta respecto a las otras, todo gracias a su motor turbodiesel de 2 litros con inyección vía Common Rail y turbo compresor de geometría variable, el cual nos entrega 140 caballos y 315 Nm de torque, cosas positivas claro, las encontramos en su sistema de frenos de buena resistencia y una dirección a la cual si es cierto, le falta mejorar su radio de giro, sin embargo ofrece un muy buen tacto y precisión, sin puntos muertos muy marcados o sensación vaga de asistencia, además que la calidad de empleada de los materiales es buena y además tiene muchísimas opiniones positivas respecto al área de trabajo, es decir, la pick-up china destaca muchísimo en personas que la utilizan para lo que fue comprada, por lo que se queda en el puesto número 3, en puntos negativos, no es la mejor en confort y rendimiento de combustible, número 2, Chang'an Hunter, esta camioneta fue desarrollada junto con Pijote, quienes también tienen su propia versión de este modelo llamada Landtrek, el desarrollo de esta camioneta no es algo así como que Pijote le pagó a Chang'an para hacer una camioneta o al revés, sino que el desarrollo es completamente en conjunto, tanto en diseño, en chasis, control de calidad, ingeniería y pruebas, ambos modelos son similares y solo se distinguen por diferencias en equipamiento, tipos de cabina y por el frontal, Hunter llega en 3 versiones con diferencias en el nivel de equipamiento y tipo de tracción, aunque todas son impulsadas por el mismo motor 1.9 turbodiesel de 150 caballos y 350 Nm de par, asociado a una caja manual de 6 marchas, puede cargar hasta 1000 kg, la estética es moderna y robusta, mientras que su futurista interior delata la mano de la marca francesa, todas las versiones llevan doble airbag, sistema multimedia, aire acondicionado, computador a bordo, pack eléctrico, entre otros. Modelos más equipados añaden ESP, lápiz de cuero con tela, control crucero, control de descenso y una gran pantalla de 10 pulgadas para el sistema multimedia, vale destacar que cuenta con un turbo cargador de geometría variable provisto por Garrett, inyección Bosch y distribución por cadena. Y número 1. Gridwall Power, aparte de ser catalogada en países como Chile como la mejor pick-up del año, básicamente destaca por sus dimensiones, motorización, diseño y confort, haciéndola bastante atractiva para el precio que posee que está entre 19 y 25 mil dólares. Su motor es un 2 litros turbodiesel que según la marca es de nueva generación, ofreciéndonos una potencia de 161 caballos a las 3.600 revoluciones por minuto, y aquí su mayor logro, 400 Nm de torque, es bien rápida y con un excelente ángulo de giro, los frenos responden bastante bien y no solo tienen buena potencia de frenado, sino que bastante buena resistencia al calentamiento, algo que se agradece en una camioneta que pesa casi 2 toneladas en vacío. Por contar con todas las características necesarias, Gridwall Power eres nuestra número 1, por eso déjame saber en los comentarios si estás de acuerdo con este top. Y hasta aquí el video de hoy, por eso suscríbete para no perderte ninguno, activa la campanita si quieres que te llegue una notificación cada vez que subimos uno, sino solo apóyanos con un like, te lo agradeceremos mucho, esto es Nación Automotriz, espero verte en la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal!